Un, dos, tres, ahora sí, nuestra sonora, allá, lejos de ti voy a morir, como duele vivir sin ti. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque llevo dentro de mí un gran dolor, tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel, parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar. Ya estamos de regreso aquí en La Cuchara escuchando este grupazo que se llama Nuestra Sonora para todos sus eventos sociales y empresariales. No dude en contratarlos, este grupo llevará muchísimo ambiente a todas sus fiestas. Aquí está apareciendo el número en su pantalla para que marque en este momento y si usted aparta su fecha ahora, va a tener una súper promoción. Así es que no lo piense más, marque en este momento y recuerde que Nuestra Sonora es la mejor opción para todos sus eventos. Recuerde, una promoción especial si usted marca ahora y aparta su fecha. Pero bueno, acabamos de recibir una lamentable noticia. ¡Gracias!